La oportunidad, la posibilidad, el ofrecimiento de parte de Polka, la verdad que me llega en un contexto muy particular en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio también de un momento en donde la ficción nacional estaba prácticamente paralizada y Adrián siempre tiene esto de hacer una doble apuesta en medio de la... quizás en un contexto o en un momento en donde las cosas no están dadas para que las cosas vayan bien o ser ganador o lo que sea y en medio de todo eso me llega la posibilidad, me llega la oportunidad. En realidad ya habíamos hablado al final de ATAV en el año 2019, fin del 2019 cuando estábamos finalizando las grabaciones de ATAV, él me había contado la idea, cuando digo la idea me refiero a la historia, el contexto, algún que otro personaje y las historias de amor y yo me había quedado con eso en la cabeza, después pasó todo esto en el medio y se oficializó a comienzo del 2020, 2021 perdón, comienzo del 2021 y la verdad que a mí me gusta ser parte, a mí me gusta contar historias, siempre me gusta contar historias y formar parte de una producción como la 1.518 y más que nada en el contexto y en el momento y ser parte de esa primera ficción nacional que se grabara, la verdad que yo tenía muchas ganas de hacerlo. Después me mandó un par de libros y leí los primeros tres, cuatro capítulos y la verdad que me encantó. Me gustan mucho las historias que se cuentan y cómo se empiezan a entrelazar los personajes, me gustaba mucho mi personaje, empezaba de una forma bastante abrupta, el primer capítulo se está escapando de algo que todavía no sabemos qué es y que se va a ir desarrollando a lo largo de toda la novela y era como eso, desde el punto de partida, después uno conociendo más o menos la novela o el arco dramático que iba haciendo, había tela para cortar, había cosas para contar y la verdad que me sedujo mucho y también parte del elenco que se estaba formando, me gustó todo eso. Mi personaje se llama Bruno, lo que sabemos en el primer capítulo, lo que vemos es que él se está escapando de algo, tiene un pasado bastante trunco o un poco oscuro, vive en el campo, se crió en el campo con su madre y cae un poco escapándose de ese presente, cae en el barrio, en el barrio en la 1518 y viene, es una excusa, viene a buscar, a reencontrarse con su padre que hace mucho que no lo ve y que supuestamente él cree que lo abandonó, entonces se reencuentra con este padre y se entera que tiene dos hermanos, dos medios hermanos y empieza a establecerse dentro de esta nueva familia, empieza a restablecer una reconstrucción de un vínculo con ese padre que es Patricio Contreras y empieza a conocer la gente del barrio, obviamente que encuentra el amor y encuentra nuevos vínculos desconocidos hasta ese momento y empieza a echar raíces en el lugar donde nació pero del que se tuvo que ir y empieza un poco a enamorarse también del barrio.